El anuncio a la prensa de lo que le dijiste al presidente, Julio Carranza es quien preside la Asociación de Banco de México. Muy bien, estamos muy contentos en apoyar Acapulco y decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año. ¿Para cuándo, señor? En abril. También junto con el tianguis turístico creo que es el 8, ¿no? Después del tianguis turístico vendrá la convención bancaria. ¿Cuántas personas convocará esta convención? Somos más de 2.000 personas. ¿Están confiados de que habrá hospedaje? Totalmente confiados. Estamos seguros de que vamos a ver una convención bancaria perfectamente establecida.